Y nos chingamos un... El que no baile es la Vega Vamos a bailar, Vega Si te hubieras quedado No te quedaste Te llevas tus croquetas Ándale Este es el exitazo de Ulises Monroy Y Grupo La Ley Siete ¿Estamos aquí? Elito Nacional Grupo La Ley Siete ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! Solo un rato No hubieras dicho amor ¡Dale, militares! Yo te amo Tal vez no hubiera dado por completo el corazón ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! Con tarde estar contigo Yo me aguanto Pero esto de engañarme Y no pensar que es otro yo ¡¿Cómo dicen?! ¡Ay, me duele tanto! ¡Cuánto dolor! ¡Más dolor! Se queda vital Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Que se haya burlado De mi tonto corazón Cuánto dolor Más dolor Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Que se haya burlado De mi tonto corazón ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! La ley 7 De Enrique Fortunato ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! ¡Dale, militares! No, 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 no Ya te pasaste sabor, licua Si querías jugar Solo un rato Hubieras dicho amor Yo te amo Tal vez lo hubiera dado Por completo el corazón ¡Oh! ¡Adi, militares! Aخстро Amano Pero esto de engañarme Y no pensar que es otro yo Ay, me duele tanto Cuanto dolor Más dolor Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Que se haya burlado De mi tonto corazón Cuanto dolor Más dolor Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Que se haya burlado De mi tonto corazón Dale a barita, baripa Dale a barita, venga Yo me aguanto Pero esto de engañarme Y no pensar que es otro yo Ay, me duele tanto ¿Cómo dice? Cuanto dolor Más dolor Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Que se haya burlado De mi tonto corazón Cuanto dolor Más dolor Se queda vital En mi interior Ya estoy cansado Dos chicas bailando solas No puede ser De mi tonto corazón Y de ese calibre Tampoco Y los hombres Ni sus luces No puede ser ¡Bonito! Este es el test De mi tonto corazón